Kiseki no hono hoyo, moe agadero, kini no kokono mi, mirai mutame Yendo con las novedades se ha revelado en las nuevas scans de la V-Jump lo que parece ser un modo de edición, no se si de aura o de fotos pero si se ve bastante avanzado y espero poder probarlo muy pronto También se ha revelado una otra imagen oficial de Vegeta Blue lo que parece ser su nuevo ataque que vendrá en invierno y la ropa de Broly así como la de Goku y Vegeta de la nueva película de Dragon Ball Super Broly Esas son todas las noticias hasta ahora, sin más soy Rascal y nos vemos a la próxima Gracias